Francisco Javier Reyes Cogolludo ¿Edad? Edad, 40 años Bien ¿Cómo te entera más o menos de lo que está pasando a tus hijos? Pues me enteré por mediación de una compañera de mi mujer que se lo dijo a mi mujer y a través de mi mujer me enteré yo de lo que estaba pasando ¿Y qué más o menos le pasaba a alguno de ellos en concreto? ¿A quién? Pues Alberto, ahora lo comprendo porque desde pequeñito, desde que está conmigo, que tenía casi 5 años el chico, observé, llegó un día que observé que se hacía las veces encima y se orinaba todos los días y pensaba que era por dejadez pero ahora comprendo que es porque el niño tiene miedo a tocarse a él por lo que él haya podido pasar con respecto a estas personas que le han hecho el daño ¿Era alguna vez que te ha dicho lo que le hacía? Hombre, lo ha ido diciendo muy poco a poco pero cada vez me voy sorprendiendo más de lo que él se acuerda que le ha estado pasando y han sido desde luego algunas arreglaciones, pero atroces ¿Atroces? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Pues si lo han violado, ha visto como han violado a uno de sus hermanos y le han estado pegando palizas ha visto ritos satánicos aunque él no sepa exactamente que son un rito satánico es realmente algo vejatorio que gente que debían de haber estado al cuidado de ellos como asistentes sociales, educadores de esa residencia de Vinaroz resulta que los tenían como un mercado de venta al público ¿La residencia es la...? Sí, la de Bajo Maestralgo, que yo no sabía que se llamaba ni Bajo Maestralgo he estado varias veces en la residencia de Vinaroz y la conozco como Residencia de Vinaroz ¿Alguna vez hablaste con unos monitores o algo? Hablé con un tal Eloy que me remarcaba sobre José Manuel el mediano de mi mujer de que él era un líder de que le liaban de vuelos por las noches y que nunca lo podían pillar y me puso en alerta con él como que él me crearía problemas a mí en mi vida de empareja con mi mujer o sea que ponía como culpable a uno de tus hijos Sí, sí, como... para encubrir un poco el tema, ¿no? Exactamente, que a lo mejor la conducta de ellos, si no era tan normal, era por mediación del mediano Entonces, se está diciendo como que él podría dirigir a tantas personas que han sido, digamos, objeto Sí, sí, un cabecilla, un cabecilla, que era un líder El chaval entonces tenía 13 años cuando yo iba a hablar con ellos y me ponían en guardia cara a él como si fuera un delincuente habitual Sí, porque no querían que te dijera nada de lo que pasaba adentro Exactamente, para que yo ya estuviera siempre a la defensiva con él y observándolo y por si se pasaba un pelín, cogerí y ponerme firme con él conforme un padre le hace con un hijo Y tus otros, bueno, tu hijo, el que estabas hablando ahora, el que decían que era un líder José Manuel Hernández Calvo ¿Él también ha sufrido abusos sexuales? Él también ha sido objeto de abusos sexuales porque su hermano pequeño mismamente nos ha dicho que en cierta ocasión, estando dentro de la residencia en una cama estaba su hermano José Manuel y en la otra estaba él y que a José Manuel le lo cogía este señor gordo, con gafas y el pelo peinado para atrás o sea, ese Carlos Fabra y era el que penetraba a José Manuel y él estaba con otro hombre, pero que él no sabía quién era ese hombre, no lo conocía de nada de Carlos Fabra lo conoce porque ha visto las fotos y anteriormente ya lo conocía ¿Eso es el que Carlos Fabra es? Exactamente ¿El presidente de...? De la Diputación de Castellón Exactamente ¿Y aparte de todo eso, tu otro hijo? El otro hijo, yo antes de conocerlo, porque como saben ustedes, mi mujer es birda yo soy padre adoptivo de ellos, el mayor desde que lo conozco, el chaval tiene problemas de expresión se pone enseguida muy nervioso, intentas hacer razonamientos lógicos con él sin darle la bronca ni nada en cuanto le hablas un poquito serio, el chaval pierde los papeles y ya no es forma de hacerlo razonar de ninguna de las maneras aparte, yo sé, desde que lo conozco, todas las noches se acuesta o sea, llega a casa a lo mejor a las 1 o las 2 y está viendo televisión hasta las 4 o las 5 de la mañana y el chaval va a trabajar y todo y no descansa por las noches lo que yo no sé es cómo aguanta ese muchacho, porque es que es la costumbre que tiene es como si tuviera miedo de algo, siempre está vigilante y la otra pregunta que te quería hacer es, ¿alguno de ellos ha intentado asistir a algún psicólogo o algo para que este tema se le trate? no, 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 los dos grandes no creen en nada de la vida, no creen en nada de la vida o sea, ¿can en perdidas las esperanzas de todo? el mediano, o sea, vive en el momento, no piensan en un porvenir, ni se creen que les puedas estar dando algo que sea una base sólida, en la que ellos confiar, por más que les des nunca es suficiente y siempre tienen ese aire de desconfianza, son reacios, cuanto más voluntad pones tú para intentar ayudarles ellos más reacios se hacen, aunque te cogen la ayuda, se hacen más reacios hacen como que no se lo creen, ¿no? como si fuera obligación de siempre estar ahí hasta el final y nunca es suficiente ellos en estos momentos, bueno, están trabajando, ¿no? ellos tienen su trabajo, su... sí, más o menos están haciendo la temporada de la naranja sí, ellos tienen su trabajo, pero, digamos, ¿tienen cierta desconfianza hacia personas ya mayores que ellos? cierta desconfianza, reacias a lo que les ha pasado si tienen una cierta desconfianza hacia personas, digamos, extremas? pues yo la verdad es que no te lo puedo decir porque yo de casa no salgo mucho entonces, en casa yo te digo que la conducta de ellos es de, a veces, como poco respeto, no mucho están muy dejados de la mano de Dios entre ellos se pelean a veces, se pelearon el mayor y el mediano y dándose ellos, la madre se puso a separarlos y cayeron los tres al suelo y le preguntó a uno si no le daba vergüenza haber tirado a su madre al suelo y le contestó que no y luego le preguntó a Antonio que lo hacía un poquito más persona y también dijo lo mismo, que no que no le daba vergüenza haber tirado a su madre en el suelo es algo que ellos, la vida es una pelea constante es como si tuvieran que estar siempre a la defensiva por todo lo que han pasado entonces, volviendo al tema de Alberto ¿él ha intentado recorrer a algún psicólogo? sí, Alberto pues estuvo hablando con la psicóloga del colegio de aquí de Chilches y nos mandaban a Centrospil por mediación de asistenta social la sorpresa mía fue cuando lo llevamos a Centrospil que pensaba que era la primera vez que yo con Alberto íbamos a Centrospil que lo iban a atender por primera vez y Alberto ya nos comentó de que allí ya lo habían atendido por otra cuestión ¿por qué cuestión? pues resulta de que tengo un sobrino, hijo de mi hermano mayor que es un par de años o tres más mayor que Alberto y un hermanastro que vive con mi madre que es de la edad de Alberto un poquito más joven se llama Jaime entonces, resulta de que las curiosidades de estas edades mi sobrino, pues estuvieron haciendo juegos sexuales ¿dónde? juegos eróticos pues la verdad es que ni lo sé porque no nos han pasado ningún informe de ningún tipo pero nos entendemos de que Alberto ya había sido atendido por la misma psicóloga y todo en Centrospil, ¿eh? por segunda vez por este tema por este tema, pero hacían de los dos uno pues claro, lo que había pasado nosotros íbamos por el bajo maestro Algo y resulta de que a él no habían atendido antes por el tema este de Iván y Jaime habían estado los tres chiquillos en Centrospil pero sin a nosotros no habernos pasado ni una notificación siendo los interesados ni nada de nada ni informe por la psicóloga del colegio ni informe por la asistenta social ni informe de nadie no tenemos ningún escrito de esa primera visita que hicieron nada nada de nada aparte de eso aquí en el pueblo la psicóloga hubo un tiempo que cuando yo empecé a tocarle el tema este porque es un muy peleagudo que es un señor jefe de la Diputación de Castellón ese energúmeno la mujer se me puso a la defensiva y la asistenta social me llegó a decir que no a mí, a mi mujer que no quería verme porque me veía muy agresivo ¿alguna vez te han querido, digamos, callar la boca? decir que también te deja el tema sí, me lo han aconsejado varias veces seriamente diciéndome que sería lo mejor para el niño que el niño olvidara que al niño se le diera otra clase de apoyo psicológico en fin yo de esas cosas no entiendo pero sabiendo el tema cuál es no se puede dejar al niño sin que, o sea, que olvide las cosas como si tal cosa ¿eso quién te lo dijo? eso me lo dijo la asistenta social de aquí del pueblo ¿me dijo deja el tema? sí, 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 que fuera dejándolo y que el niño sería más o sea, sería mejor más beneficioso no recordárselo y intentar darle algún otro tipo de ayuda ¿y tú qué crees que es mejor? yo pienso que lo mejor es que un delincuente paga una condena ¿uno o varios? un delincuente paga una condena este señor, porque sea un jefe de diputación sea lo que sea es un asesino es un violador y por muy político muy jefe de diputación que sea debe pagar por lo que ha hecho todo el que esté con él todo el que esté con él que no se libre ni uno ni uno porque no hay derecho una persona que roba un teléfono una camina de teléfono para llevarse el dinero lo meten en la cárcel un pedera tan sencillo que a lo mejor no llega ni a hacer tocamientos ese enseguida enseguida haría un escándalo público y este señor porque es un político de alta alcunia ¿qué pasa? que intentan todo el mundo de aquí de Castellón taparlo para que no se sepa la verdad y siga haciendo hoy lo que sigue haciendo es lo que no hay derecho ¿tú crees que siga haciéndolo aún todo esto? yo pienso que sí yo pienso que sí porque esas personas hasta que no se llevan el zapatazo siempre van con ese aire de prepotencia sintiéndose por encima del resto de la humanidad ¿y tú crees que con esto cuando salga la luz habrá justicia? hombre, yo no sé si habrá justicia porque muchas veces lo pienso que la justicia no es justa hay leyes pero depende para quién hay leyes de clases sociales diferentes ahora que también pienso que si el duque de feria que era primo del monarca ha pagado con cárcel no veo por qué este individuo no tiene por qué no entrar a la cárcel nombre míos Alberto Hernández Calvo ¿qué edad es? 10 años 10 años bueno, cuéntame cuando bueno, tu periente no iba a maestral ¿cuándo entraste? ¿qué edad contabas? a los 3 años a los 3 años ¿y qué pasaba? pues, allí un día estaba en la residencia me llevaron en el coche a salvar España ¿salvar España? ¿y eso dónde está? en Maricard no parece entramos por una puerta pequeña ¿una puerta pequeña? sí o sea, más o menos no una puerta principal sino algo por detrás sí, algo por detrás una puerta pequeña entonces allí entremos y subimos unas escaleras y nos y entramos a un cuarto y me dijeron que me bajaran los pantalones y me metieron por el culo ¿pero quién fue quien te dijo que te bajaran los pantalones? no sé ¿no sabéis quién fue? ¿estás seguro? ¿estás seguro? ¿no te acuerdas de él? ¿eh? ¿no te acuerdas? ¿cómo hubo más abusos sexuales? sí me 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 puse en otra cara me puse una pistola en la cabeza y me dijeron que se la enchupara ¿pero la misma persona que no te acuerdas? sí, yo no sé yo no me acuerdo no te acuerdas muy bien yo no sé que estaba en el mal espalda sí y me puso y me dijo que como le murciera me faltaría faltaría ¿no te acuerdas de ningún nombre ni de nadie ¿eh? ¿no te acuerdas de ningún nombre de nadie relevante que te haya hecho abusos sexuales? yo sé de hombres que me han hecho abusos sexuales dime uno lo famoso se llama Carlos Fabra ¿sí? Carlos Fabra ¿ese hombre lo conoces tú? sí porque yo sé él me hizo abusos sexuales ¿y cómo te los hacía? pues me me decía que me bajaron los pantalones me lo metía a veces no me acuerdo muy bien pero me parece que me metía ahí que o sea que me pone la pistola en la cabeza me dice que se la dispara cosas de esas o sea obligatoriamente o sea venazándote claro ¿y Carlos Fabra sabes que tienes tú en verdad sabes que tienes digamos qué cargo tiene es importante un hombre gordo gordo con gafas con gafas y pelo para atrás pero sabes que es un cargo importante en castellano que sabes que es un cargo importante en castellano vamos a ver vamos a ver y aparte de él ha visto a las personas que lo han usado de ti pero siempre siempre no va a España no en varios sitios en el centro de el baile maestrat alguna vez el baile maestrat el baile maestrat si si un día estaba el baile maestrat tendré estamos yo y mi hermano José acostos en una cama yo ahora ya sé yo sé quién le metía yo sé quién le metía en apoyo al mi hermano José señor ¿quién es? era Carlos Fabra Carlos Fabra a mí no sé quién era y no sé tú lo sabes y no sé quién era ¿te traen malos recuerdos esto? ¿eh? ¿te traen malos recuerdos? sí pero esas personas entraban en el centro así por lo bueno sin ser familia sin ser nada sí o sea que los monitores les dejaban entrar creo que sí y tú piensas también que mejor por preguntar que los monitores también podrían estar implicados en esto puesto que ya ellos no son familiares estudios tendrían que entrar en la habitación para hombre pues ellos entraban en la habitación o sea que entraban más o menos porque los dejaban no los dejaban sin ser familiares tuyos y encima abusaban de vosotros ¿os deman algún tipo de drogas o algo? ¿qué recuerdas? pero que nos hacían meter los cocaínas por la nariz ¿cómo? cocaína por la nariz ¿cómo? pues obligatoriamente nos obligaban ¿pero cómo lo hacían? ¿cómo te obligaban? pero le le ponían una pistola en la cabeza y me decían que te quiero que soplar para dentro ¿y cómo soplabas? ¿con algún tipo de tapadito? no te acuerdas ¿verdad? no te acuerdas y aparte nos daban algún tipo de pastillas sí, pastillas ¿de qué color? no sé no te acuerdas de los colores ¿verdad? para que pateros un poquito así ¿te suena el nombre de Esbenya? ¿eh? Esbenya 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 ¿estuvo contigo también en el Banastrat? ¿eh? estuvo contigo también en el Banastrat sí, ella iba a la residencia también contigo también abusaron de él, ¿no? ¿eh? también abusaron de él ¿pero qué? ¿es una chica? no, Esbenya Esbenya es un chico ¿Esbenya es un chico? no, es una chica es una chica es una chica ¿no? una chica sí es una chica es una chica yo te pregunto para que al menos con la que tienes sabes que que de tu memoria tienes ¿no? no, no me parece no lo sé esbenya tampoco lo sabes pero estaba también en el centro ¿no? es que hay otros testimonios que hablan de Esbenya y no me acuerdo no tenemos esa materia nosotros estamos centrando en tu tema aparte de eso ¿recuerdas algo con más calidad que esas personas hicieron en un cierto lugar que me han contado otros testimonios que me expliques un poquito cómo cómo ocurrió en una masía más del COI ¿a dónde? en una masía más del COI ¿se llama más del COI? sí no sé dónde está no sé dónde está allí estábamos un día no, pero un día me llevaron aquí a la masía más del COI estábamos jugando descampado y después entramos y nos dijeron que teníamos que ir a cenar entonces entró entró el señor entró el señor en el medio en una habitación de ¿te sacas? no me acuerdo no te acuerdas estábamos en el medio en el medio nosotros estamos así y los más llores así o sea en círculos sí o sea los pequeños en un círculo y los mayores en otro círculo fuera de yo me acuerdo muy bien pero creo que sí entonces el Carlos Fabra le pegó un disparo al niño gitaro o no sé cómo era en la cabeza y otro en el estómago o sea uno aquí en la gente ¿no? y otro en el estómago ¿un vuelvo a disparar más? sí un disparo al techo al techo y dijo que como dije luego algo no es batería ¿y cómo el vuelvo a lo dijo? ¿cómo lo dijo? pero primero eso sí disparó disparó al techo y lo pusieron así que como ya queríamos algo nos mataría o sea apuntaron todos a todos con la pistola bien aparte de eso ¿viste alguna cosa más que te pudieron impactar? después después nos violaron ¿a todos? sí o sea también esta persona que me has dicho última ¿qué? ¿Carlos Fabra? sí ¿a mí? también ¿y más personas? te violaron aparte de él sí pero no sé no sé en qué sitio pero yo sé que más personas lo violaron pero en ese momento que me acabas de explicar el último fue este señor ¿no? no lo sé no lo acuerdo pero sabes que él te ha abusado de ti sí yo soy de ti y en el baim maestral y en el baim maestral y en el baim español ¿no? sí ¿te acuerdas algo más que pues que tuvieran algo de significado ¿eh? algo de significado algo más que tuviera más que te se haya grabado más en la cabeza no pero sí un día estamos en una residencia en la residencia con el coche lo llevaron también ¿residencia más del coche? será la más ahí en la residencia hay más tarde y allí nos llevaron en coches a toda España eso ya me había dicho antes pero te llevaron otra vez sí pero es otra vez es otra vez y los y los los disfrazaron ¿los disfrazaron? como si fuera una fiesta ¿eh? como si fuera una fiesta creo que sí ¿y en esa casa está ¿qué pasó? allí entonces allí está estábamos entonces allí habían dos sillones habían dos sillones y allí reventaron a dos niñas ¿cómo que reventaron a dos niñas? no no te comprendo ¿cómo que las reventaron? a ver explícate pues estaban sentados Carlos sí no sí la la fue la buena a las niñas me parece que Carlos Fabra y el otro me parece que era Bernal Bernal o sea Bernal Bernal a la petite me parece sí la reventaron ¿cómo? o sea ¿con tu segunda explicación? pues las niñas estaban mirando hacia nosotros nosotros hicimos así en el círculo y los mayores el otro luego entrando las niñas mirando a nosotros y en Carlos Fabra sí metiéndose una por el culo y después se bajaron bueno pero me parece que me parece que las niñas pasaron por más hombres por más hombres antes de llegar a antes de llegar a Carlos Fabra me parece sí 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 lo recuerdo muy bien me parece antes de llegar a Carlos Fabra y a Lealdal pasaron por más hombres sí me parece entonces allí la niña se estaba mirando hacia nosotros y en esto la estaban follando entonces después se quitaron y después las niñas estaban sacando sangre y parecía que estaban desmayadas desmayadas ¿tú qué crees que estarían muertas? ¿eh? ¿tú qué crees que estarían muertas? porque sí pero porque les daba mucho sangre les daba mucho sangre ¿y a raíz de esto? cuando estábamos en el bar España cuando nos la metieron por el culo bajamos las escaleras pero eso antes de la fiesta me parece por lo menos que te he dicho antes del bar España entramos por la puerta pequeña según las escaleras con la mechera por el culo entonces creo que se la chupara cuando estaba aquí después bajé por las escaleras y había una señora ¿una señora? ¿cómo era la señora? con una batalera ¿te recuerdan su nombre? Sofía 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 con una batalera ¿y sabes quién puede ser esa persona? ¿eh? ¿sabes quién puede ser esa persona? pues... pues... hueza me parece que hueza entonces ella nos dijo que le quitaramos los botones ¿los qué? los botones de la bata ¿los botones? y se los quitéamos y entonces nos dijeron que le chupáramos las tetas y el coño ¿sí? sí ¿a todos los niños que iban? sí me parece que sí ¿a ti también? o sea porque tú lo recuerdas yo sé que a mí a mí sí también bien ella pero ¿también nos obligaba como nosotros? o sea de la ganda pero yo a mí nos obligaba que le chupáramos las tetas y el coño ¿y durante esos actos había alguien que...? sí que grababa ¿te acuerdas de su nombre? no 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 te acuerdas pero si de todos los actos se grababan en vídeo todos los actos que se hacían que me estás contando creo que sí sí tú más o menos en donde tú estabas más o menos estaba una persona grabando ¿no? siempre se grababa sí y me parece un día no sé dónde estaba a mí la jueza Sofía me trajo una paliza muy fuerte ¿la paliza por qué? porque no quería hacer lo que ella quería lo que ella quería ¿y qué quería que hicieras? pues que le chupara las tetas y el coño y yo le dije que hoy me pegó una paliza muy fuerte sí ¿y luego en el centro va y maestras no dijeron nada al respecto? no sé dónde no sé dónde me lo hizo pero cuando te quedaron la paliza el va y maestras no se hacía responsable de eso o sea pasaba de todo ¿quién? el va y maestras los responsables pasaban o sea te cogían y decían nada no ha pasado nada hacían eso ¿que eran los educadores? sí o sea te veían con una paliza que te habían dado o te veían sangrando ¿qué hacían? te metían dentro de una metaseñala ahí te aguantas no, no ya sé que es difícil recordarlo pero te digo que nunca había una digamos una atención o sea que digamos que había implicación entre todos ya, ya pero es que no me acuerdo mucho no sé si a mí me pegó una paliza me vieron con eso y no sé lo que me dijeron es que no me acuerdo pero te la tengo así por darte porque no hacían lo que tú querías no quería no hacía lo que yo quería ¿alguien más te pidió alguna vez? no sé no me acuerdo bueno, aparte de que te apuntaron con las pistolas y todo eso claro no, no recuerdas si el señor que me hiciste antes de los dos tiros ¿Carlos Fabio? sí ¿qué? si llegó alguna vez también a ¿a pegarme? sí en el bar de España cuando no hacíamos lo que ellos querían nos pegaban ¿pero pegaban una paliza? ¿o pegaban una hostia? no, no sino una hostia o un puñetazo un puñetazo ¿así por las buenas? ve nos decían chúpame la puña y si decíamos que no nos pegaban ¿y si no a punta de pistola? claro ¿y si no a punta de pistola? ¿y si otra vez decíamos que no a punta de pistola? esto a ti con el tiempo digamos te habrá creado una cierta un cierto malestar ¿no? sí malestar digo digamos malestar aparte de que estés sacando un poco desahogándote ¿te encuentras reacción hacia la gente mayor? ¿eh? o sea, hacia la gente mayor te encuentras un poco retraído pero un poco solo pero no te fijas mucho de ellas ¿no? ¿tú te fijas de mí ahora mismo? ¿que te estoy hablando? de ti, sí ya nos hemos visto varias veces hemos hablado y hemos conversado o sea que yo no soy ni un tipo de esas personas para nada ¿alguna vez te han llegado a amenazar? los mayores que vienen así con una cara así muy rabiosa siempre me aparto de ellas claro, no te fíes claro ¿alguna vez te han amenazado con algún tipo de otro arma? ¿con un arma blanca? sí ¿alguna vez te han amenazado con otro tipo de armas? ¿no lo recuerdo, verdad? no solamente siempre con pistolas y todo eso sí pero eso sí que recuerdo con pistolas, sí con arma blanca algunos testimonios dicen que con armas blancas también le han llegado a amenazar por eso te lo preguntaba si tú recordabas no lo recuerdo no lo recuerdo ¿quieres algo más que añadir? ¿tenías muchas cosas que añadir? supongo supongo pero si te acuerdas de algo más que pudiera ser no, pero no, pero no basta ya, ¿no? pero pero si la fiega no 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 este señor se llama Carlos Carlos Fabra ya ha abusado de mí ya ha matado a muchos niños delante nuestra delante nuestro a un niño y a muchos niños más este señor que llama Josepio Farida también ha abusado de mí no me acordaba de su nombre y estaba presente en los actos de los niños muertos de los niños que han matado estaba presente y ha abusado de mí antes no me acordaba de su nombre ¿y un padre Bernardo al apetite? este señor que se llama Bernardo al apetite ha abusado de mí sexualmente y también ha estado al lado de Carlos Fabra cuando le metieron a las dos niñas este se metió a una niña como ya puede ver este se metió a una niña gracias